Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Hoy es jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas felicitaciones y bendiciones en este día. A continuación presentaremos las noticias que se presentaron en nuestro departamento. El comandante de la policía, Jaime Ávila Ramírez, dijo que ya las autoridades están tras la pista de los falsos pastores de una iglesia evangélica, quienes estafaron a la comunidad y abusaron sexualmente de varias jovencitas. Se trata de dos personas inescrupulosas, malintencionadas, que abusaron de la fe de las personas nobles e incautas que creyeron en ellos y en la parte que le estaban prometiendo en ese tipo de religión y abusaron de ellas, la parte física, la parte económica, de todos los estafaron. La Policía Nacional inmediatamente supo del hecho, tomó todas las cartas en el asunto para tratar de ubicarlos, capturarlos y judicializarlos y para que le respondan a la comunidad de Montería y todo Córdoba, qué fue lo que hicieron y por qué motivo hicieron este tipo de delito. Reveló que la supuesta pastora, al parecer, tiene una doble identidad, por lo que el caso se torna aún más delicado para las autoridades. Bueno, no lo puedo determinar, pero hay una cantidad de problemas del orden de tipo penal. Ya la Fiscalía entrará a determinar otro tipo de conductas, pero sí lo que nos compete como Policía Nacional es investigar y ubicarlos para que respondan por lo que hicieron acá en el departamento. Indicó que estas dos personas serán capturadas y obligadas por la justicia a responder por sus actos. Sí, en este momento están escondidos, pero en Colombia nadie se nos ha podido esconder todavía. En lo largo de la historia y los vamos a traer para que le respondan aquí a Córdoba qué hicieron. Igualmente deben responder ante la justicia por el abuso cometido a varias jovencitas. No, precisamente la Policía de Infancia y Adolescencia está trabajando con la Fiscalía para poder determinar cuántas niñas o qué fue lo que pasó realmente. El comandante espera que en próximos días estas dos personas sean capturadas. Las autoridades investigan el asesinato de dos personas y la presencia de grupos al margen de la ley en el corregimiento Popayán, jurisdicción de Canalete. La revelación la hizo el propio comandante de la policía. Bueno, tenemos unos elementos de información que le estamos entregando a la Fiscalía, que es la gestora, la que maneja toda la parte principal de la investigación, para que ojalá estos elementos le puedan servir para que podamos esclarecer ese homicidio. El comandante también hizo énfasis en el acompañamiento que realiza la Fuerza Pública a las víctimas, quienes en los últimos días han recibido amenazas. Para la situación especial de Córdoba, pues la orden permanente que tenemos de la Dirección General es prestar toda la colaboración, todo el apoyo, todo nuestro esfuerzo dedicado a que este programa se lleve a cabo. El número de efectivos no sería nunca suficiente para cubrir a todas las personas como se requiere, pero los grupos en CAR, que precisamente están en los sectores alejados, en la parte rural, están haciendo un trabajo destacado para poder garantizar de la mejor manera posible la seguridad de estas personas. Y en cuanto al nivel de riesgo, pues ya se están oficiando, se están tramitando todas estas solicitudes al doctor Villamizar, el director de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, para que determine, después de un análisis y una evaluación, qué nivel de riesgo presenta cada persona en particular, para así determinar qué población es objeto del Ministerio del Interior en Seguridad y qué población es objeto de la Policía Nacional. Argumentó que en esta zona hay más de mil personas solicitando protección, por lo que el número de policías no es suficiente para prestar este servicio. Bueno, de víctimas tengo en general unos requerimientos de más de mil personas en diferentes procesos y diferentes circunstancias. De víctimas en sí son menores, pero también hay, los cuales se le han dado el trámite oportuno a la Dirección Nacional de Bogotá inmediatamente. Dijo que también se está estudiando la denuncia pública que hizo una de las víctimas durante la marcha. Tuvimos esa misma información, se le prestó un servicio especial al doctor Cepeda, a la doctora Clara López, también a todas las personas que iban, como la prensa lo pudo registrar, se acompañó durante todo el recorrido, antes, durante y después, hasta que finalizó, inclusive hasta que las dos personalidades salieron de acá de nuestro departamento, no hubo ningún inconveniente. Al finalizar el evento una señora nos manifestó que había sido amenazada, pues le prestamos todo el apoyo, toda la colaboración para saber, no nos dio unos datos muy claros que nos permitieran saber cuál fue la persona que la amenazó y por qué motivos, pero estamos al tanto y precisamente la Policía Judicial, Policía de Inteligencia, se puso al frente de esta investigación inmediatamente. Las declaraciones fueron entregadas por el comandante de la policía al término de una reunión con los alcaldes. La administración departamental rindió homenaje a la mujer cordobesa. La primera dama del departamento lideró los actos que se desarrollaron en el auditorio del Centro de Convenciones, en el mismo que fueron galardonadas varias damas que han contribuido con el desarrollo de la región. Con una santa misa, la gestora social del departamento de Córdoba hizo un importante reconocimiento a la mujer en este día, acompañada de las principales mujeres que ocupan cargos importantes en la administración departamental y su hijo, el gobernador, presidió los importantes actos. A todos los cordobeses, a todas las mujeres cordobesas, que sigamos día a día con esa capacidad que nosotros tenemos de mujeres emprendedoras, porque en nosotros está la responsabilidad mayor de toda nuestra comunidad, de nuestros hogares, de sacar a los hijos adelante. Somos la fortaleza y eso tenemos que seguir acertando en eso. Se describe como una mujer carismática y entregada al respeto del creador que la ilumina siempre para orientar a su hijo en el camino a seguir como gobernador de este departamento. Es la sensibilidad que tengo hacia la parte social y hacia todas las personas y creo que eso es lo que, como usted lo ha dicho, me puede caracterizar. El mandatario departamental también se unió a este importante homenaje del sexo más fuerte de la tierra, la mujer. Bueno, a todos muchas gracias, en especial a las mujeres, felicitarlas en su día. Hoy conmemoramos una fecha bastante especial, sin duda alguna, la más importante en el año. A todas las mujeres del departamento de Córdoba, un abrazo y un saludo muy afectuoso y cariñoso. Luego de la Santa Misa, se cumplieron actos teatrales. El gobernador de Córdoba, Alejandro León, además de expresar su saludo a la mujer cordobesa y colombiana, se sintió satisfecho por los resultados que otorgan las primeras investigaciones al caso de corrupción descubierto en la Secretaría de Educación Departamental. Para el gobernador de Córdoba, resulta reconfortable saber y conocer que las autoridades comienzan a arrojar los primeros resultados de las investigaciones a la Secretaría de Educación Departamental, enfatizando que todos aquellos que contribuyeron con el desangre al departamento caerán ante la justicia poco a poco. Bueno, ya se empiezan a mostrar resultados. La idea es que esto no culmine aquí. La idea es que esto sea solo un peldaño más de los muchos que hay que escalar o subir para poder tener una administración transparente, una administración que actúe con toda la corrección que Córdoba, que los cordobeses y los maestros merecen. De igual forma reveló los resultados de su viaje a Bogotá, atendiendo el llamado que le hiciera el presidente de la República. Suscribimos un compromiso, un acuerdo, presidentes, gobernadores de todo el país, precisamente para erradicar la violencia, la discriminación en contra de la mujer. Y este compromiso tiene unas acciones concretas en materia de publicidad, de difusión de algunos programas y acciones que están dirigidos por la propia presidencia de la República, que en los próximos días se implementarán en el departamento de Córdoba. Recalcó los estudios que se le están haciendo a la reforma tributaria del departamento. Que va a abordar el tema de la reforma tributaria en lo que tiene que ver con los impuestos de carácter departamental de las entidades territoriales en general y nosotros pues siendo defensores de lo que nos corresponde a los departamentos, la idea es darle un fortalecimiento fiscal que nos permita mucha mayor autonomía frente al gobierno central, bien sea siendo más efectivos en el recaudo, revisando algunos puntos e incluso pidiéndole al gobierno nacional que de alguna manera nos pueda ceder o brindar un espacio fiscal para nosotros hacer beneficiarios de los impuestos que hoy se vienen recaudando, bien sea IVA, bien sea impuesto de renta, algunos puntos de ellos para poder nosotros fortalecer, tener unos presupuestos que nos permita poder hacerle frente y cumplir todos los deberes, compromisos y obligaciones que como gobernador. Finalmente puntualizó sobre el estudio del primer borrador del plan de desarrollo, su carta de navegación para los cuatro años de gobierno. Bueno, ya se presentó el borrador ante las instancias respectivas. Este sábado vamos a invitar a todos los alcaldes de la mano con su secretario para que exista esa sinergia necesaria entre lo que nosotros hemos establecido como línea base y que se puso en el foro de región Caribe y los planes que ellos a su vez en sus municipios tienen. La idea es poder hacer esfuerzos mancomunados, aunados, para que la comunidad sienta que existen administraciones que trabajan con coherencia, con armonía, y además de esto nos va a garantizar una debida planeación y por supuesto los esfuerzos se van a ver mucho más reflejados en todos los proyectos. Las declaraciones fueron entregadas por el gobernador de Córdoba al término de una reunión con los alcaldes. Según el gobernador de Córdoba, quien ya tiene listo el proyecto para la creación de la Secretaría Privada del Departamento, se suprimirán algunas asesorías con el propósito de enriquecer esta nueva dependencia gubernamental. Dentro de los proyectos a presentar ante la Asamblea Departamental para su estudio y aprobación, en el llamado a extras que le hará a los diputados el gobernador de Córdoba, está precisamente la solicitud para la creación de la Secretaría Privada de la Gobernación. La idea es llevarles un paquete completo para que se pueda aprovechar este periodo extra con unos proyectos que también van alternos. Nosotros hemos dispuesto la creación de la Secretaría Privada. Córdoba es el único departamento que no tiene un secretario privado, la Gobernación de Córdoba. Entendemos que anteriormente los gobernadores trabajaban de otra manera, pero nosotros consideramos que esto es fundamental para un buen desarrollo de la administración, para una mejor atención incluso al público, para solventar algunos inconvenientes que tenemos. Esto no le va a costar más al departamento porque vamos a suprimir unos cargos que son innecesarios, como por ejemplo algunas asesorías, y vamos a trasladar esos mismos recursos para poder en funcionamiento esta secretaría. Otra de las oficinas a crear es la que maneje solamente el tema de regalías, reveló el mandatario departamental. Crear una dependencia encargada directamente del manejo de regalías, que pueda ser que el Gobierno Nacional encuentre en la planta de personal, además obviamente del gobernador, un funcionario que tenga concentrada la información de todos los recursos que se financian a través de regalías. Que si un ciudadano quiere pedir una información de regalías, no tenga que acudir a las diferentes secretarías en las que se están ejecutando los proyectos, para que situación que lo hace más dispendioso, sino que vaya directamente ante ese encargado, ante ese funcionario que tiene la competencia, y se le pueda dar en tiempos récordes. Dijo que la idea es llevar una organización a la altura de una gran empresa, para que haya transparencia en el manejo de los recursos. Es decir, esto garantiza total transparencia. Ninguna gobernación ni siquiera del Caribe tiene los pliegos que nosotros vamos a montar, solo lo maneja Fonade. Es la muestra más clara de la transparencia con la que quiere y está obrando esta administración departamental. Finalmente hizo referencia a una nueva reestructuración administrativa para Córdoba. Nosotros estamos revisando los temas, estamos también a la espera de unas directrices que como federación le hemos pedido al ministro del Trabajo y algunas otras dependencias por cuenta de unas reformas legales, que también vincularán a las S del departamento de Córdoba, o que tienen la misma problemática de nosotros, y es que trabajan muchos con tercerización, OPS, y lo que quiere el gobierno, por lo menos hasta el momento, es que todas estas personas sean vinculadas a la planta de personal, o que las administraciones hagan un ajuste y todas esas actividades la hagan con funcionarios del personal. Nosotros tenemos unas diferencias, pero por supuesto acatamos las directrices legales y reglamentarias de estas últimas pedidas por el gobierno nacional y todo ese tipo de recomendaciones. Enfatizó que ya hay una comisión que estudia todos estos proyectos.